Muchos han criticado la clasificación del gran premio de Austin que ha tenido Sergio Pérez Pero la verdad es que te vamos a contar un dato que pocos saben Y que Checo Pérez lo ha revelado en una de sus últimas entrevistas después de la clasificación Primeramente el piloto mexicano dice que ha progresado bastante desde que ha llegado a Austin Esto, las mejoras que viene trayendo el RB20 de Checo Pérez No son las mismas que trae el RB20 de Max Verstappen Debemos tener presente esto dado de que entre las declaraciones que ha dejado el piloto nacido en Guadalajara Al momento de tomar las curvas rápidas en un circuito donde se adapta muy bien a este tipo de curvas Checo Pérez no tiene las mejoras que tiene Max Y esto le dificulta de gran manera Primeramente sacar el mejor tiempo en la clasificación Y además de esto tratar de hacer una muy buena carrera en cuanto a rendimiento Al menos le hemos visto después de lo que se ha dado en la carrera al sprint Que Checo Pérez no tiene el mismo rendimiento que su compañero de equipo Max Verstappen Entonces lo que acá deja entrever Sergio Pérez Es que no va a tener el mismo rendimiento que su compañero de equipo que sale desde la posición número 2 Y si a esto le adicionamos que va a tener bastantes problemas saliendo desde la posición número 10 Sergio debe estar peleando por un top 5 La verdad le vamos a ver bastante difícil Y más teniendo presente que las escuderías de McLaren y la misma escudería de Ferrari Parten por delante del piloto mexicano Él espera que en el Gran Premio de México ya tenga estas mejoras que tiene Max Verstappen Porque la verdad la igualdad en Red Bull no sigue siendo algo constante Algo de lo que le están pidiendo resultados Pero ambos monoplazas están totalmente diferentes ¿Y los monoplazas están totalmente diferentes?